Una última salida tendrá la selección Colombia en la fase de grupos de la Copa América. Los dirigidos por Reinaldo Rueda enfrentan en contados minutos a la selección de Brasil, que marcha líder del grupo B con seis puntos y viene de golear en la segunda jornada 4 por 0 a Perú. Brasil ha ganado la Copa América en nueve ocasiones y es el actual defensor del título. Arrancó la campaña de forma perfecta con siete goles a favor y ninguno en contra en sus primeros dos encuentros. La clasificación a los octavos de final nunca estuvo en duda para la anfitrión del certamen y ya la aseguró, pero ahora buscará la victoria contra el equipo con mejor ranking FIFA de su grupo, que es la selección de Colombia. A pesar de que Colombia cuenta con varias ausencias llamativas, el conjunto cafetero campeón de este certamen en una ocasión ha tenido un comienzo lo suficientemente sólido en esta campaña de Copa América y aún podría superar a Brasil en la tabla en caso de lograr la victoria en este compromiso. El cuadro colombiano no ha superado la fase de grupos en una sola de sus últimas nueve participaciones en la Copa América y es probable que logre llegar a los cuartos de final incluso si es que no logra un resultado positivo en este choque. Colombia-Brasil, un partidazo de infarto en Copa América.